...han producido incidentes en una zona de Choznas, de Galdacao, cuando la Arzanta ha retirado algunas pancartas alusivas a ETA, alusivas a ETA, alusivas a ETA. Los hechos han ocurrido hacia las cuatro y media de la tarde en la plaza Alendakari Aguirre, donde se ha celebrado hoy el Lidia al Díaz. Varias dotaciones de la Arzanta han acudido a retirar las pancartas... El Lidia al Díaz El Lidia al Díaz ...han producido forcejeos e intercambios de golpes, así como el lanzamiento de alguna botella. Un agente ha resultado herido en leve. El Lidia al Díaz